Emilia Este año me lo guardo en la cartera, no exagero Llegamos últimos y ahora estamos primero Llegamos tarde pero es justo pa' lo bueno Ni nos vimos ni nos echan de menos Les traje falla, and yo desahía Como disfruto de ver mi nombre en el aire Haciendo cuartos como Tommy Hago money con mis homies Junto a ni yo con ma sony Con las outfits on me con ni ¿Ere Emilia dónde está? Me buscan en Google más Con el disco de Boré Solamente escupo packs Tengo todo lo que quiero Pero quiero mucho más Yo me exijo cuánto quiero Porque puedo mucho más Le echace varias ofertas Pero quedan muchas más Ya cumplí un par de mis sueños Pero tengo mucho más Me respeto que soy la primera dama El que no juega, quien no opine de la grada Otro outfit que quedó para la historia Y otra foto que quedó pa' la portada Si miras pa' atrás Na 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 Hoy salí y te va a matar Yo Ustedes bla bla Dicen mucho No hacen na' Si miras pa' atrás Na 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 Hoy salí y te va a matar Yo Ustedes bla bla Dicen mucho No hacen na' Haciendo cuartos como Tommy Hago money con mis homies Junto a ni yo con ma sony Con las outfits on me con ni Eremilia, ¿dónde está? Me buscan en Google Maps Con el disco de Boré Solamente escupo fax Tengo todo lo que quiero Pero quiero mucho más Yo me exijo cuánto quiero Porque puedo mucho más Le echace varias ofertas Pero quedan muchas más Ya cumplí un par de mis sueños Pero tengo mucho más